Después de 50 años de funcionamiento, la Administración Municipal consiguió la resolución para que las tres sedes del Instituto Técnico La Cumbre sean propiedad del municipio. Con esta titularización y ya después de más de 50 años de estar funcionando, la Administración pueda de una manera más confiada invertir en estas instituciones educativas y se logró después de un arduo trabajo en compañía de la gobernación del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y de la Superintendencia de Notario de Registro. Esta importante noticia marcará un antes y un después en esta institución educativa oficial. El mandatario de los florideños dio la noticia, pero no llegó con las manos vacías. Logramos legalizar, logramos obtener la resolución y de inmediato intervenimos la sede con 500 millones de pesos para mejorar el campo deportivo y hacer la cubierta, que era un compromiso que teníamos con los estudiantes, docentes y el rector de esta institución educativa. Cuando se dirigió a mí, nos prometió que su primera gestión era viajar a Bogotá para legalizar los predios, para que así no se siguieran perdiendo donaciones de entes gubernamentales que venían a invertir en el Instituto La Cumbre. La construcción de la cancha deportiva con cubierta era una petición antigua. Ahora los alumnos y docentes tendrán un espacio diseñado para realizar actos culturales, educativos y deportivos. Es importante que se haya iniciado esa obra, que le permite el mejoramiento en la parte de las actividades deportivas. Esta obra estará a disposición de la comunidad del Instituto Técnico La Cumbre a finales del mes de enero de 2017. Me parece excelente que el alcalde hubiera propuesto esto y que tenga en cuenta nuestra institución y nos mejora mucho con lo que va a hacer en el patio, pues porque tenemos para mejorar lo de hacer deportes. Agradecerle de todo corazón. En el poco tiempo que lleva el mandato ha hecho cosas que realmente ningunos otros alcaldes ha podido realizar. Para nosotros era totalmente un sueño la parte del techado del patio. Realmente horas completas de asolearnos y todo en los actos culturales y todo realmente van a acabar gracias a él. De esta manera el plan de excelencia educativa se fortalece para que Florida Blanca sea la ciudad más educada del país porque brindar mejoras de infraestructura también hace parte de este gran proyecto de Florida Blanca Ahora Puedes Más.